no no es ceniza bien bien amiguitos y así es amigo así es mamá jajaja pero vamos a hacer a otro en su versión creo que secundaria no primaria todavía primaria va y los niños cuando se fijan en un gatito así vamos a hacerle primero el rostro acá llegó por acá por acá se fijan así mientras están dibujando se fijan en el animalito se fijan a ver cómo va se fijan así para no equivocarse así una cola muy larga por cierto pero bueno es nivel primaria y los niños de primaria suelen exagerarle a las cosas muy bien muy bien ok ahí lo tenemos este dibujito nivel primaria de un gatito en perfil por de ellos perfecto hagamos otro más para acabar esta versión para chiquitos y niñas sin niños ya muy bien también para los abuelitos no 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 no